El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, mostró ayer su confianza en que las propuestas que el Consejo de Ministros de la Unión Europea ha adoptado en relación con la reforma de la Política Agrara Común, la PAC, sean compartidas por la Comisión y por el Parlamento en esta última fase de la negociación, de la que se asegura se esperan acuerdos satisfactorios. El ministro defendió la elaboración de una propuesta a nivel nacional, donde todos los agricultores reciban el mismo trato. Para llegar a un acuerdo sobre esta propuesta, el ministro mostró su confianza en la sensatez y buen juicio de los consejeros autonómicos, las organizaciones profesionales, las cooperativas agrarias y las asociaciones sectoriales. A los poderes públicos lo que no pueden seguir haciendo es apoyar pequeñas cooperativas y multiplicando cooperativas en las provincias. Tienen que apoyar procesos de integración. ¿Para qué? Para beneficiar a los productores. Porque lo pequeño no va a valer en un mundo global. Miguel Arias Cañete se ha manifestado de esta manera durante una conferencia que impartió en la Asociación de Empresarios de Almería, ASEMPAL. Sobre la reforma de la PAC, Arias Cañete ha recordado que desde el principio de la legislatura, su departamento ha trabajado en la negociación de la reforma de la PAC. Yo quiero que haya un programa de desarrollo rural nacional que tenga un buen dinero para apoyar esos procesos de integración cooperativa en grandes proyectos que apunten a la comercialización, a la exportación y a ganar dimensión. Bajo cualquier fórmula jurídica. He visto varias en Almería. Funcionan todas. Da lo mismo. Esa es la primera. La segunda cosa es, si no hay fusión, pues poner en marcha grandes plataformas de comercialización. Además, el ministro ha indicado que están en marcha dos iniciativas para promover la I+, D+, I, por un lado, y la internacionalización de las empresas del sector agroalimentario, por el otro. Para los agricultores... Para los agricultores...